Hola, ¿qué tal? Hoy os traemos 15 alimentos prohibidos para los gatos. 1. Zanahoria. 2. Alcohol. 3. Limón. 4. Uvas. 5. Café. 6. Ajo. 7. Cebolla. 8. Melocotón. 9. Acelgas. 10. Naranja. 11. Setas. 12. Comida para perros. 13. Sandía. 14. Pan. 15. Dulces industriales y azúcar. Hasta aquí el vídeo de hoy. Esperamos que les haya servido de ayuda. Adiós.